La concentración de ozono en la capa de ozono, esta zona de mayor concentración, es de 2 a 8 partes por millón, ya veis, muy pequeña. Si uniésemos todo el ozono de la capa y lo pusiésemos a la presión atmosférica, es decir, mucho más junto, formarían sólo una capita de 3 milímetros.